Y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse realmente interesantes con respecto a la hoja de vida de Howard Friend. Preste mucha atención. Material de marketing de la propuesta de inversión llamada Validus presenta a Howard Friend como el CEO de la empresa. Este material de marketing de Validus resume los puntos sobresalientes de Howard Friend diciendo que es trader algorítmico, es estratega del mercado, es desarrollador de sistemas de trading, es educador de trading con más D y en letras todas en mayúsculas y de otro color para resaltar aún más esta característica. Dice, 30 años de experiencia creando y aplicando algoritmos propietarios HF Systems a los mercados financieros. Así que en el video de hoy vamos a analizar el currículum BT, es decir, la hoja de vida de Howard Friend, a quien esta propuesta de inversión llamada Validus presenta como su CEO y director de educación. Nacido y criado en el Reino Unido, esta investigación sugiere que luego de finalizar la investigación, sus estudios de educación media, lo que en nuestros países llamamos el bachillerato, aparentemente Howard Friend no hizo estudios de educación superior, es decir, aparentemente no asistió a ninguna universidad. La suposición anterior se basa en el hecho de que ni él lo menciona en la entrevista que le hicieron, ni él lo menciona aquí en su hoja de vida, como tampoco fue posible encontrar esta información sobre el alma mater de Howard Friend. Entonces, esta aparente ausencia de estudios de educación superior en Howard Friend, el CEO y director de educación de Validus, llama la atención para alguien que dice tener los conocimientos financieros avanzados y profesionales que él dice tener. En su cuenta personal de LinkedIn, Howard Friend se describe a sí mismo con las mismas habilidades financieras que él dice tener y que ya hemos visto en el material de marketing de Validus. Aquí, él también menciona que ha creado y aplicado a los mercados financieros unos algoritmos propietarios, es decir, algoritmos creados por él mismo, a los cuales él llama HF Systems. En su sitio web personal, Howard Friend define al conjunto de sus HF Systems como un servicio ofrecido a los administradores de activos y a los traders bien capitalizados que les da acceso a una amplia gama de sistemas de trading o estrategias de algoritmos de trading que han sido testeados y probados y que son entregados en tiempo real a través de la plataforma MetaTrader. Sobre los HF Systems, en donde se deduce que HF corresponde a las iniciales de su nombre y apellido, esta investigación sugiere que es más un emprendimiento informal que un emprendimiento profesional de Howard Friend. La afirmación anterior, la de que los HF Systems, es decir, los sistemas HF, los sistemas de Howard Friend, son más un emprendimiento informal que uno profesional de Howard Friend, se hace ya que, aunque como estamos viendo, sí existe una página web bastante sencilla en la pestaña o sección acerca de los sistemas HF de esta página web, no se menciona que detrás de esta página web haya una compañía formalmente constituida y registrada en algún lugar del mundo, no se menciona la dirección física de una oficina para alguien que quiera contactar personalmente a Howard Friend, no se menciona nada de ofrecer soporte técnico para aquellas personas que quieran adquirir estos sistemas. La única forma de contacto que se ofrece a los posibles compradores es un correo electrónico que, de paso, es de un proveedor de correos electrónicos públicos y gratuitos, como lo es Gmail. Y finalmente, al tratar de conseguir en Open Corporate, la base de datos más grande del mundo de registros de compañías y de oficiales de compañías, a una empresa en la que Howard Friend sea su oficial, es decir, a una compañía registrada en cualquier parte del mundo en la que Howard Friend tenga una posición ejecutiva dentro de la misma, esto no fue posible. En este punto del video, volvemos a recordar lo que el material de marketing de Válidos dice sobre Howard Friend, con más de 30 años de experiencia creando y aplicando algoritmos propietarios, y entre paréntesis dice los algoritmos HF System, a los mercados financieros. Sin embargo, los registros públicos en Internet muestran que el dominio HF-Systems.com fue creado y registrado el 13 de enero del año 2013, por lo cual, si tomamos en cuenta la fecha de creación y registro de este dominio HF-Systems.com y la fecha de la grabación de este video, vemos que los HF-Systems tendrán apenas alrededor de 9 años y medio. En su hoja de vida, Howard Friend dice que él trabajó para una compañía llamada Válidos Reinsurance. Válidos Reinsurance, que aún existe, es una empresa reaseguradora. Una empresa reaseguradora es simplemente una empresa que sirve como compañía de seguro para una compañía de seguros. Es decir, una reaseguradora es una empresa que respaldaría económicamente, parcial o totalmente, los riesgos asumidos por una compañía de seguros. En este punto, pudiéramos asumir que fue de esta empresa reaseguradora de donde Howard Friend tomó la idea para darle un nombre similar a la propuesta de inversión llamada Válidos. Howard Friend también dice que trabajó como estratega jefe de mercado para una institución llamada MIG Bank. En la página de LinkedIn de MIG Bank podemos encontrar la versión corta de la historia de esta institución financiera. MIG Bank nació en el año 2003 como MIG Investments, una empresa especializada como bróker de divisas en línea. La licencia bancaria suiza le fue otorgada a MIG Investments por la FIGMA, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero en Suiza, en el año 2009 convirtiéndose así en MIG Investments en el primer bróker de divisas en convertirse en un banco suizo. En el año 2011, ahora como MIG Bank, obtuvo la licencia de agente de valores y según dice esta autodefinición, era uno de los principales brókers de divisas suizos y el mayor banco suizo de trading de divisas en línea. MIG Bank llegó a emplear alrededor de 130 personas. En el año 2013, Swissco Bank adquirió a MIG Bank. La versión no tan corta de la historia dice que MIG Bank nació en el año 2003 como MIG Investments, un bróker de divisas en línea. Cuando el monto del dinero captado del público por este bróker superó la cantidad de 100 millones de francos suizos, el equivalente a unos 100 millones de dólares americanos, la FIGMA, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero en Suiza, le exigió a MIG Investments que adaptara su estructura legal para que fuera similar a la de los bancos en Suiza, ya que por esa cantidad de dinero captado del público, ahora iban a tener regulación y supervisión similar a la de los bancos en Suiza. Y así lo hizo MIG Investments, por lo cual, luego de adaptar su estructura legal, empezó a llamarse MIG Bank. Entonces, y como dato importante en este punto, En Suiza, para poder iniciar un banco comercial, se necesita un capital mínimo de 100 millones de francos suizos y, por supuesto, someterse a la supervisión y regulación de la FIGMA. Una traducción automática del inglés al español de la Ley Bancaria de Suiza dice De conformidad con el artículo 1 de la Ley Bancaria, las empresas activas, principalmente en el sector financiero, y esto incluye, por supuesto, a los brokers, que acepten depósitos del público por encima de los 100 millones de francos suizos en forma profesional o que soliciten dichos depósitos públicamente, se considerarán bancos. Luego, en el transcurso del tiempo pasó algo, que vamos a revelar más adelante en este video, y finalmente, en el año 2013, una institución financiera llamada SwissCockBank adquirió a MIG Bank. En su video, Howard Frame dice que después de haber trabajado para MIG Bank, en julio del año 2012, él decidió volverse independiente. Y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse realmente interesantes con respecto a la hoja de vida de Howard Frame. Preste mucha atención. Volvemos al periodo del tiempo en el que Howard Frame trabajó como jefe de estrategias de mercado de MIG Bank, que fue desde el año 2009 y, como acabamos de ver, hasta el año 2012, que fue cuando él decidió volverse independiente. ¿Qué opinaban en ese momento las personas, los usuarios, es decir, los clientes de MIG Bank como broker? Recordemos, tomado de forexpeacearmy.com, una página web que lleva años recopilando opiniones de las personas con respecto a los brokers que usan, en el caso específico de MIG Bank, algunas opiniones de los traders de esos años decían, 13 de julio del año 2009, todavía estoy esperando con este corredor y solo necesita una falla más del servidor, que vendrá en algunas horas, y yo también estoy fuera de ellos. Soy un trader profesional desde hace más de un año y puedo decir que este broker ya no se puede utilizar. A MIG, si crees que estos comentarios no son ciertos, puedes escribirme también y podemos tener una reunión. Estoy a solo dos horas de ti. Mi correo electrónico es... Y luego puedo mostrarte qué clase de mierda estás haciendo. 7 de septiembre del año 2009, yo también soy un operador profesional. He operado con MIG durante varios años y finalmente me siento demasiado frustrado con la caída de sus servidores en vivo. Considero un comportamiento poco ético promocionarse como broker si no tienen redundancia y confiabilidad para garantizar que sus clientes puedan ejecutar operaciones. 24 de enero del año 2010, fueron obligados por las autoridades suizas a recaudar fondos y convertirse en un banco. Esto fue inteligentemente utilizado por la publicidad de la empresa para presumir de ser un banco. Esta es la segunda vez en el historial de la empresa que los técnicos emitidos con su sistema se realizan en la espalda de sus clientes. Recomiendo encarecidamente no tocar a este corredor con un poste de 10 pies. La palabra suizo ya no debe engañar a nadie, así como la palabra banco. Informé de mis dificultades anteriores que nunca fueron resueltas y o compensadas. 30 de junio del año 2010, cerré mi cuenta el 14 de mayo de 2010 porque en un solo día y por un corte del servidor perdí todas las ganancias que apenas había ganado en más de 4 meses. Perdí alrededor de 3 mil dólares en solo unas pocas horas. Sigo esperando la devolución de mis fondos alrededor de 30 mil dólares. Es realmente extraño lo que está pasando. Nadie parece ayudarte. La atención al cliente es bastante pobre y las excusas son increíbles. Dicen que tienen que esperar hasta que Credit Suisse, su banco, les conteste para saber dónde está el dinero. El caso es que se han pasado 45 días desde que cerré la cuenta y no me han devuelto el saldo. Cuidado con este broker, por favor. Por supuesto, esta no era la única página web donde las personas escribían opiniones negativas en contra de MIG Bank. de MIG Bank. Y así como estos ejemplos, hay otros cientos de malas opiniones en contra de MIG Bank. Y en este punto alguien pudiera decir, hey, pero eso es normal, todo broker tiene sus buenas y sus malas opiniones, no hay ningún broker que tenga el 100% de todas sus opiniones positivas, ¿cierto? Y ¿saben qué? Esa persona tiene toda la razón, no hay ningún broker que tenga el 100% de todas sus opiniones positivas, siempre existirá un grupo de clientes descontentos. Sin embargo, aquí vamos a recordar brevemente algunas cosas básicas. A un broker le va a ir bien mientras sus clientes estén satisfechos con los productos o servicios recibidos a cambio de su dinero. Como consecuencia, si los clientes están satisfechos, van a dar buenas opiniones de ese broker. Por el contrario, a un broker no le va a ir tan bien si sus clientes no se sienten satisfechos con los productos o servicios recibidos a cambio de su dinero. Como consecuencia, si los clientes no están satisfechos, van a dar malas opiniones de ese broker, ¿cierto? Un jefe de estrategias de mercado de un broker debe utilizar su experiencia y los conocimientos financieros avanzados que tiene para ayudar a los clientes del broker a determinar y planificar la mejor estrategia para su inversión, para su caso en particular. Adicionalmente, deben atender y resolver cualquier situación o problema que esté causando inconformidades entre los clientes al momento de invertir, ¿cierto? El no atender o resolver a tiempo las situaciones o problemas que estén causando inconformidades al momento de invertir entre los clientes, fallas técnicas, por ejemplo, va a hacer que los clientes del broker sientan que perdieron su dinero por culpa del broker y eso va a atraer irremediablemente como consecuencia que, aparte de las opiniones negativas contra el broker, los clientes van a abandonar ese broker y a buscar otro, ¿cierto? Entonces, mi versión de la historia de MIG Bank dice así. MIG Bank nació en el año 2003 como MIG Investments, un broker de divisas en línea. Como el monto del dinero captado del público por este broker superó la cantidad de 100 millones de francos suizos, En el año 2009, la FIGMA, el ente regulador suizo, le exigió a MIG Investments que adaptara su estructura legal para obtener la licencia como la que era obligatoria para los bancos. Esto lo podemos confirmar con este artículo de Financial Times del 10 de agosto del año 2009 que decía En abril, el regulador suizo FIGMA decidió seguir los pasos de los reguladores de Estados Unidos y tomó medidas drásticas contra las empresas de cambio de divisas no reguladas con sede en Suiza que brindan a los clientes minoristas acceso a cuentas de comercio de divisas altamente apalancadas. En consecuencia, a partir de abril, todos los proveedores de divisas suizos existentes deben haber realizado movimientos para obtener licencias bancarias del regulador y acumulado un fondo de liquidez mínimo de 100 millones de francos suizos, 60 millones de libras esterlinas. Los proveedores, dijo FIGMA, habían tenido un año de advertencia para cumplir con los nuevos requisitos. Mi versión de la historia de MIG Bank continúa diciendo Aunque MIG ahora se había rebautizado a sí mismo como un banco por haber recibido una licencia bancaria a los ojos de FIGMA el grupo todavía se consideraba un proveedor de divisas en lugar de un banco normal. Como dijo esta persona en su momento y cito textualmente Tienen una licencia bancaria pero no son un banco normal Es solo que en Suiza no tenemos varias categorías en nuestra licencia Solo están autorizados a participar en el comercio de divisas Mi versión de la historia de MIG Bank finaliza diciendo Ese mismo año 2009 que MIG Investments se rebautizó a sí mismo como MIG Bank Llamó a Howard Frame para que fuera su jefe de estrategias de mercado Durante el periodo de tiempo que Howard Frame fue el jefe de estrategias de mercado MIG Bank recibió cientos de críticas y malas opiniones por parte de sus clientes Estos clientes junto con lo que había quedado de su dinero abandonaron a MIG Bank Finalmente en el año 2013 una entidad financiera llamada Swiss Quote Bank Adquirió a MIG Bank por la cantidad de 70 millones de dólares Y aquí es donde volvemos a recordar lo que decía el Financial Times en su momento A partir de abril todos los proveedores de divisas suizos existentes deben haber realizado movimientos Para obtener licencias bancarias del regulador y acumulado un fondo de liquidez mínimo de 100 millones de francos suizos Esta investigación sugiere que para el año 2012 MIG Bank como broker Estaba técnicamente quebrado por la pérdida del dinero capital que había captado del público Y adicionalmente estaba a punto de perder las licencias financieras otorgadas por la Figma El ente regulador suizo Entonces MIG Bank decide pedirle la renuncia a su jefe de estrategias de mercado Howard Frame Observe como la fecha de salida de Howard Frame coincide con la venta del pseudobanco A mi la lógica me dice que si Swissco Bank adquirió a MIG Bank por la cantidad de 70 millones de dólares Ese dinero pagado a MIG Bank incluía el total de los activos de MIG Bank para ese momento Es decir que en la cantidad de 70 millones de dólares pagados Estaba el dinero capital captado del público en ese momento Que ahora eran menos de 100 millones con los que había comenzado la institución como banco Así como los otros posibles activos mobiliarios e inmobiliarios En resumen y con base a estas evidencias Esta investigación sugiere que la mala gestión de Howard Frame como jefe de estrategias de mercado Durante los años 2009 al 2012 Contribuyó a la quiebra de MIG Bank Lo que obligó a la venta de este broker pseudobanco Por un monto significativamente inferior Con el que se había establecido apenas 3 años antes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!